E igualaré Lucho Pérez y los líderes musicales en Rosas, ¡Venga! 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 Y así se estira el nifre Pax. ¡Ay, gana, su mano! No llores más, déjame sacarte las lágrimas. No llores más, déjame sacarte las lágrimas. Déjame llorar, te juro que me parte el alma. Quiero borrar con mis besos las cicatrices. Que te procede por todo el daño que te hice. ¡Venga, gancho! ¡Venga! 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 Quiero cambiar con rosas las cicatrices. Que equivocadamente te traí. Pero en tu rato siento una sonrisa. Y de tu mundo lleno de alegría. Quiero algún día poder subir al cielo. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya Henry Plata! Soy un hombre que cometí un error, de rodillas de pido perdón Tascas blancas detrás de mi amor, para que olvides el dolor Soy un hombre que cometí un error, de rodillas de pido perdón Tascas blancas detrás de mi amor, para que olvides el dolor El dedo de ahí, mi hermanito, una pasión más grande ¡Oye! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 No llores más, déjame sacarte las lágrimas Porque llorar, te juro que me parte el alma Quiero borrar con mis besos las cicatrices Que te cause por todo el daño que te hice ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me compré para ti un ramo de razas blancas Enseñando más como un buen perdedor Yo sé que te he mentido muchas veces Y era por el miedo de perder tu amor Eres una inocente mariposa A la cual nunca me vi causar dolor Y engañarte ¡Oh, oh, 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 ¡Oye, bonita! 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 ¡No! ¡Adiós!